Hoy vamos a conocer en detalle uno de los productos que acaba de llegar al mercado Estamos hablando del primer sedán 100% eléctrico a la venta en nuestro país En este caso el EU5 de Bike Como siempre te digo, suscríbete al canal de YouTube y seguínos en las redes sociales para conocer todo lo que mostramos siempre en TESDRAVE Música Miremos ahora lo que es la parte exterior del EU5 Primeramente las medidas para tenerla como referencia 4.6 metros de largo, 1.50 de alto y de ancho 1.80 Realmente unas medidas bastante interesantes para un sedán y está muy bien aprovechado en el interior y en lo que es la parte de carga útil Eso voy a mostrarles un poquitito más adelante Ahora hablemos de lo que es la línea de diseño Empezando con el frente, donde nos encontramos con un diseño bastante interesante Bien tirado hacia lo que es el lenguaje de la gente de Bike O Beijing, como dice aquí en la parte de frente Encontramos algunos pequeños detalles en cromo que entran a la línea de faro Recordemos, no vamos a tener muchas entradas de aire porque estamos en un vehículo 100% eléctrico Línea de faros con tecnología 100% LED Lo que es sistema DRL se encuentra en la parte del paragolpes Donde tenemos algunos pequeños detalles en negro piano también Una altura relativamente buena para ser un sedán No vamos a compararlo con un SUV Pero sí tenemos un buen despeje y un muy muy lindo andar Ahora vayamos a mirar las ruedas Donde nos encontramos con unas cubiertas en medidas 215-50 R17 O sea llantas de 17 pulgadas en 5 rayos Muy interesante también lo que es el diseño Disco de frenos con sistema de suspensión McPherson en la parte delantera Y también tenemos disco de frenos en la parte trasera Con sistema de suspensión independiente Seguimos en la línea de diseño Y nos encontramos con los espejos retrovisores En una combinación de negro mate con color carrocería Y las luces de giros integradas en los mismos Algunos pequeños detalles de cromo En lo que es la parte baja de la línea de vidrios El marco B en negro mate Para hacer un todo cuando vayamos a tintar el vehículo Mirando un poco lo que es la línea del parabrisas Fíjense lo inclinado que se encuentra el marco A Realmente muy buena inclinación Y lo mismo encontramos en el marco C O en la caída de la parte trasera Dándole un toquecito más o menos de coupé Sin serlo Para poder tener un mejor coeficiente aerodinámico Algo súper importante Cuando estamos en un vehículo eléctrico Para poder elevar lo que es la autonomía del mismo Seguimos en la parte del perfil del vehículo Y vamos a la parte baja Donde nos encontramos con un pequeño detalle En negro mate Eso como para proteger un poco lo que es El color carrocería De cualquier piedra, asfalto Ese tipo de cosas que siempre siempre nos encontramos Cuando vamos rodando en el tiempo Vamos un poquitito más para atrás Donde nos encontramos con el acceso Al sistema de carga Recordemos una batería de 50 kVA Lo que nos da una autonomía aproximada De unos 400 kilómetros Eso puede ir un poco para arriba Un poco para abajo De acuerdo al tipo de manejo que utilicemos Y también a donde estamos Siempre siempre un auto eléctrico Es más eficiente en ciudad Que en ruta Así que depende de alguna de esas cosas Pero a Ciudad del Este llegamos sin problema Miremos un poco la parte de atrás ahora mismo Y lo que hablábamos hace rato Cuando mirábamos el perfil La caída es algo que me gustó bastante Dentro de lo que es la línea de diseño Se siente casi como un vehículo alemán Digamos por algunos pequeños detalles Como línea de faros por ejemplo Encontramos también dentro del paragolpe Los sensores de proximidad El espacio para la cámara En este caso esta versión que está acá No tiene cámara Pero recordemos que dentro de lo que es el catálogo Figura con cámara O sea que las próximas versiones van a tener Esta versión demo que estamos usando hoy No lo tiene Distintivo de bike También el nombre del vehículo Con un pequeño detalle en azul Para demostrarnos que estamos en una versión 100% eléctrica Me gustó mucho lo que es la altura O el despeje Como lo vimos también en la parte de adelante Y algo interesante es el maletero Como en todo sedán La boca de carga no es demasiado grande Pero el espacio que tenemos es realmente destacable 430 litros en esta posición Es realmente un espacio interesante Podemos rebatir los asientos Si tenemos por ejemplo esquís O algo grande que tengamos que llevar Se puede sin ningún problema El espacio también está pensado Como para que una bolsa de golf entre Sin ningún problema Tenemos la rueda de auxilio Una rueda temporal y todas las herramientas En la parte de abajo del piso De lo que es la parte de carga Así que un vehículo bastante bastante versátil Por el espacio que tenemos en este sector Que es algo no menor Para un vehículo familiar Seguimos Ya estamos en la prueba de manejo con Luis De la nueva EU5 La primera de bike 100% eléctrica Así es Es el primer sedán 100% eléctrico Que tiene la marca Y no solo la marca Es el primer sedán 100% eléctrico Que se vende en Paraguay Tengo una cámara adicional acá Con la que voy a tratar de mostrarle Algunos detalles Mientras que Jovan nos cuenta Que se siente manejar este auto Que es Es una tecnología diferente Y algo a la que la gente Todavía no está demasiado acostumbrada Así mismo Luis Bueno Tiene una aceleración de 0 a 100 En 7.8 segundos La verdad que acelera muy bien Sí O sea Lo que se siente es ese torque instantáneo Fijate por ejemplo en una cosa Este botón que está acá Que tiene B más Y B menos Si nosotros le damos al más Vos prácticamente manejas Con un solo pedal O sea Vos soltás el acelerador Y el auto va a frenar un poco Eso lo que hace Es que recuperes más fácil Toda la energía Eso es Eso lo manejamos acá Si nosotros Nos molesta un poco Porque hay gente a la que le molesta Un poco la recuperación Se puede sacar eso O darle menos potencia Como para que recupere menos Pero que se sienta más Como un auto normal Y no un auto eléctrico Porque esa es la diferencia El auto eléctrico lo que tiene Es un sistema de recuperación Que nos ayuda a llegar A esos 400 400 kilómetros 400 kilómetros de autonomía Lo bueno que tiene El EU5 Que es este auto Es que Como un auto eléctrico Siempre se destacan En el tráfico pesado Porque cuando está quieto Es consumo cero Entonces siempre vas a tener Una mejor autonomía En ciudad Y eso por ejemplo Es uno de los destaques De estos autos Y también la insonorización También en el volante Tenemos los botones De infoentretenimiento Y del otro lado Toda la información Que nos va a facilitar En el tablero Si El tablero 100% digital Acá nosotros vemos Toda la información De lo que es El consumo de batería Cuántos kilómetros Nos quedan Está bastante interesante Es un sistema De infoentretenimiento Veo que el sistema De conectividad A teléfonos inteligentes Es por el Carbit Link Es una app Que tenés que bajar En tu teléfono Te conectas A través de los De los puertos De USB Que tiene acá Tiene dos puertos En este sector Más la toma clásica De 12 volts Te conectas ahí Y ya tenés Todo tu celular Tipo Espejado A lo que es El sistema de infoentretenimiento Entonces no necesitas Estar tocando El teléfono Etcétera Etcétera Cuando estás manejando En seguridad Tenemos cuatro airbags Cuatro airbags Dentro del paquete Los dos frontales Y los laterales Y también sistema ABS EBD Control de tracción Todo lo que es Parte de seguridad Activa También presente Cinturones inerciales A ver si Para los cinco Posibles pasajeros Buen espacio En la parte de atrás Me gusta que no tiene Prácticamente Túnel de transmisión Y eso te da Buen Buen espacio Es una posición Es una posición Súper cómoda También los asientos El respaldero También Que se yo Las personas que tienen Problemas de espalda Es muy cómodo Configurar el volante En altura No en distancia No en distancia Solo en altura Ok Y en el asiento del copiloto Configuración De respaldo Y de distancia O sea Son cuatro las configuraciones Que podemos hacer Ahora hablando Un poquitito De la línea de diseño Tenemos una combinación De materiales Interesantes Bien copiado De los alemanes Diría yo En algunos pequeños detalles Como la salida De aire Y el frenado Me recuerda mucho A una marca alemana Sobre todo Algunos pequeños detalles También En otros materiales Como para darle Textura diferente A lo que es el tablero En la parte superior Un plástico Que tiene cierta rigidez Pero está bastante agradable Y también tiene Un pequeño detalle En Medio un corrugado Ahí en el En la parte De diseño Aparte de abajo Si el plástico Normal Todos los controles De aire acondicionado Son digitales Tenemos Temperatura Velocidad Dirección Y también Modo eco Como para que Cuando no hace tanto calor Podamos utilizar El sistema Sin gastar Energía de más Quiero destacar El freno De este vehículo De verdad Es increíble Y pues yo Automáticamente Dejo acelerar Y frena Si Y eso Eso se debe al sistema Que estábamos hablando Hace rato El sistema De one pedal Como se llaman Algunas marcas No sé Como lo llamara La gente de bike Pero Es un sistema Que uno suelta El acelerador Y empieza a hacer Automáticamente Un poco de frenado Si no te gusta Si no te gusta El sistema Porque hay gente Que no le gusta Eso se puede Reducir En la cantidad De frenado Que aplica O también Llegar al punto De desactivar Por ejemplo También tiene un botón Para modo support Me imagino Que te entrega Ya toda la potencia Si De baja Si Diferente Si Sentimos diferente De una Subió todo Acá en el tablero Podemos ver eso Bueno Seguimos con las pruebas Acá en Tejra Vamos llegando Al cierre De un capítulo más Hoy el turno Del EU5 De bike Recordemos Es el primer Sedán 100% eléctrico Que se comercializa Oficialmente En nuestro país Como siempre les digo Cualquier consulta Que tengan Háganla a través De las redes sociales Siempre estamos leyendo Y respondiendo Todos sus mensajes Y suscríbanse Al canal de YouTube Nos ayudan a seguir creciendo Para traerles contenido Como el que estamos viendo Hoy con el EU5 Nos vemos la próxima Chao Chau Chau